Música Desde que te vi quedé enamorado Tu hermosa presencia se introdujo en mí Fue como un flechazo de amor que ha llegado Y en ese momento yo me decidí Comencé a buscarte siguiendo tus pasos Yo estaba enviagado de amor hacia ti Hablando un instante te dije te amo Y ahí me di cuenta que eras para mí Ahora te tengo sé que eres mía Estás en mi mente y vives junto a mí Me colmas de besos, me llenas de mimo Me siento dichoso, vivo muy feliz Música Comencé a buscarte siguiendo tus pasos Yo estaba enviagado de amor hacia ti Hablando un instante Te dije te dije te amo Y ahí me di cuenta que eras para mí Música Ahora te tengo sé que eres mía Estás en mi mente y vives junto a mí Me colmas de amor Me colmas de besos, me llenas de mimo Me siento dichoso, vivo muy feliz Música Música Música